No me acuerdo. ¿Qué es este, Ruperta? Plátano. ¿Plátano? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo dijo la juana que llamaba? Chamarra. Chácara. Chácara. Sí, dijo que en Guatemala se llamaba Chácara. Ahí vemos toda la... ¿Este es el nuevo invernadero? Sí, yo creo que sí. Esa es la nueva plantación para más tomate. ¿Cuántas cubetas de esas crees que hay? Como una... 500. ¿Cómo sabes que hay 500? Sí, yo creo que sí. Hay más de 500. Ay, qué rico para estar debajo de las mariposas. Miren, ve. Yo me voy a meter yo. No hay cansa. No hay cansa para todas. Pero esta milpa se iba a pegar, pero las otras... Así como la gente que no tiene... ¿Agua? Agua, no. Yo ya comí elote, atol. Sí, pero nada me ha dado atol. No está helada, Saúl. ¿Ah? No está helada. ¿Tú se lleva? ¿Qué? ¿Dónde vas a subir? Allá arriba. Vamos. ¿Por dónde vas a subir? ¿Por allá? Vamos, sigamos. A ver, no me digas. ¡In la montaña! ¿Venís de la montaña? Donde estaba escuchando yo la R. Esa es mi cosita. ¿Ah? ¿Cómo no cabe? Ya como la juana no cabe. ¡Rocero! La juana tiene panza. ¿Ah? Tierra tricolor. Sí. Negra y... Tierra. ¿Cómo se llama la tierra? No sé. Que se va para abajo. Ah, esa tierra es... Arena mojeliza. Es... ¿Cómo le dicen? ¿Fantano? ¿Fantano? Arena mojeliza. Mojeliza. ¿Ven? Aquí hay otro color, ¿ves? ¡Qué bonito el color! Sí. Green. Esto parece arena. No, no es arena. ¿O sí? Está veniendo. Está veniendo. Tierra. Colorada. Sí. ¿Qué zumo? ¿Tú vas, vamos? ¿Qué decir que esto ni el agua? Pájense. ¿Cómo no? ¿El agua lluvida? El agua, sí. Por es que esa agua... Va a pasar para Cooper. Está veniendo a dejar un pan matrimonio. No, no. 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 Pasa por arriba. Perdón, no. Estamos aquí con mucha precaución Todos los del Salvador For You Porque vamos en busca y casa de una anaconda Mentira Vamos a escalar aquí Esta mini montaña Miren, esta es Eso es un palito de chaparro Ay, ay, ay Me duele la picada de una avispa Ay, ay Te vas a subir, Raquel Ay, 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 a bala ya, Kelly Ay La Radeli siempre sube Estaba con cuidado Ay, me moja el gordo Gordo, gordo Inver, déjalo Déjalo que eso es el primero Radeli, agarra la mano Me da miedo Me da miedo, ya siento que me va a caer Ahí voy yo Ah, no tiene valor de subir de ahí Ahí van escalando ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ahí para arriba hay que subirse? ¿Ah? Sí ¡Prepito! Queriendo subirse arriba Escalando Escalando una vez Es que la primera vez que me subí aquí Mira cómo me calambraron las patas Me fuera viniendo ya No me quiero morir sin haber amado ¿A quién? Al amor de mi vida Joyoba Sí, mi amor No, no, vos ¿Cómo no? No Sí No No mire hacia abajo Mire hacia arriba Al viaje de un viejito Cállese Está roto No mire hacia abajo No Si no va acá Ahí está No Sube, suba No mire hacia abajo No mire hacia abajo Porque así más te mordió Entonces va a ir a ir para arriba Para abajo Mami Para arriba, mire Para abajo, no Ayúdale ahí, por favor Espérame, espérame Ay, mamita Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, tabo, quitarte Que siento que me caigo Mira, acá hay encima Hay un tornadero Vale, bondale Pégase, tabo Está montoso, vos Va la Ruperta ¿Estamos montosa ahí arriba? No, aquí no sé qué es la Va, así Vaya, ahí va Ni a Ruperta Va a Cooper Y va a Alexia Y voy yo Mamá, mamá Pégase, papá ¡Suscríbete!